Crest. ¿Qué tan blancos crees que son tus dientes? Hagamos la prueba de la servilleta. ¡Oh! Todavía amarillo. Descubre el poder blanqueador de Crest 3D White Strips que actúa debajo de la superficie del esmalte para dientes más blancos en tres días, garantizado. Crest. Crest. ¿Qué tan blancos crees que son tus dientes? Hagamos la prueba de la servilleta. ¡Oh! Todavía amarillo. Descubre el poder blanqueador de Crest 3D White Strips que actúa debajo de la superficie del esmalte para dientes más blancos en tres días, garantizado. Res.